¡Suscríbete! 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 ¡Es un reconocimiento, miada! Dice, para la vieja más riata de la música de banda. Jenny Rivera de sus comadres, miadas, las Lavanderas. ¡Ahhh! ¡Un aplauso para Jenny! Y te queremos agradecer públicamente que nos des la oportunidad, tu, miada, Jenny, la invitación de veras, porque para nosotros, miada, es bien importante estar aquí contigo. Porque te admiramos, te respetamos y te queremos. Y eres bien sencilla con nosotros, que te quita pesar. ¡De la chingona que eres en el escenario! ¡Gracias! ¡Gracias, muchacha! ¡Gracias, buena rata también! ¡Oye, pincha colosa, te acaba de coger a qué! ¡Gracias! ¡Sobre! ¡Gracias, fíjate la chingada! ¡Gracias! A ver, a ver, ¿quién ha sido batallero? Si el micrófono no me puede llevar, hay que pagar este micrófono, porque... Están haciendo lo que dicen las Lavanderas. ¿Qué es lo que andan a mi mujer cualquiera? ¡Vamos a ser rey! ¡Te presento ahora, Jules!